Tengo acá Mira que hermosa brótola Ya me había picado Me había robado en el tiro anterior El langostino Vamos que las tenemos acá Vamos que están acá Me gusta el langostino A veces es difícil de clavar La brotolita Porque son Picotean A ver si viene la La macula A veces dan toquecitos chiquitos Le arroman la carnada No sé como es Le gusta esa bruchito De langostino Langostino Y un poquito nomás De anchoita Para perfumar de la carnada Así nomás Hay que estar atento Porque como les dije Te roban la carnada Ya agarré dos Y otra que perdí Capaz que era la mía Vamos a hacer un poquito Una carne De las más exquisitas Amiguto De nuevo Mira, mira, mira Esto es corvina Grande Esto es corvina y grande Esto es corvina y grande Grande, grande, grande Y aquí La forma De arrastrar Uno ya Percibe Percibe Cabezazo ¿Verdad? 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 Cabezazo ¡Gracias! Bueno, ahí le van a calcular los muchachos Porque hay una rompiente Que se arma De 10 metros a la derecha Ahí de la defensa costera Sebastián y Marcelo Bueno, siempre calculando Las series, nunca confiarse Por más que el mar Este ranchado y en condiciones Además hay como una corredera Este tira un poquito para las piedras Y conviene siempre Ingresar mirando La ola, ¿no? Muy pegado a las piedras Porque Tenés como sorpresa la ola que se arma ¿No? Que no es mucho Y se arma algo porque estamos También en poca agua A ver, allá se arma una ola ¿Ven? Ahí va allá atrás Pero Con un poco de viento de espalda Dándole remo firme No tenés inconveniente en pasar Ahí los ven Los muchachos Yo voy a Armar el cajón y algunas cosas Y después los alcanzo adentro Que vayan Ubicando el lugar No hay problema En 15 minutos estamos En el punto Ahí ya pasaron Se ve todo como Se observa en la superficie Como Crescadito el mar Pues esa es la corriente Que hay ahí Que se genera Ahí entran sin problema Esa corriente Cuando Cuando está bajando Así que bueno Me voy a poner a armar las cosas Y ya Ya ingreso Están atacando Ahí Sebastián Está utilizando un ship La pescadilla Se lo está tomando A veces uno piensa Que hay que moverlo Lo dejas quieto Y y atacan No sé si traje Por ahí tengo alguna Está saliendo Parqueo Acá Me comió Ahí me comió Son muy rápidos Yo apunto a la brótula La brótula Y ¿Se sabe alguna De las grandes? ¿La ves? Esa es pescadilla ¿Ves? Esa es pescadilla Hay los tardumes De pescadilla Vamos Girar y sacar Esa es una pescadilla grande Esa es una pescadilla grande Opele 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 La pescadilla está saliendo Es gruta Gruta Opele Agarrada a pena De la boquita Es lo que son Estas pescadillas Una bestialidad De pescadilla Una pesca fantástica Que Ve que pescadilla Vamos Bueno Esto viene medio pesadito Por ahí puede ser brócolas A ver A ver si es brótola Brótola Venía medio pesadito No es la Magnum Pero brótola al fin Esta si me la llevo Esta me la llevo Linda brótola Mira que linda brótola Mira que linda brótola Buena Brótola a ver si va dentro Eso va adentro Vamos que arrancamos Con la brótola Uy Me enchastró Toda la lente Vamos que lo que se va a hacer 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 Ah, no, corvina, corvina A ver, es un escabillón Tiene pinta de corvina Le habían alejado un cachito las corvina Pero ahí apareció Ahí apareció la corvina Ahí apareció la corvina Una policera, tío No sé, ya saqué como Dice, corvina Dice, ya no Ahí va Cuéntame la indumentaria que tengo Abajo me puse un pantalón lycra Una calza de lycra finita Water, con toda la cintura Totalmente seco abajo Una, me puse una corremera Esas térmicas de irrespirables chacas Y bueno, es la campera esta Que es impermeable Respirable, resistente a los rayos UV La verdad que es súper cómoda Yo tenía una con el logo plateado Y ahora, bueno, me han provisto esta del logo naranja Que me hace juego con la caña Con la caña y los guantes Falta un gorrito más con ese color Pero bueno, vamos a meter la tendencia de este color Me encanta Y se ve, a lo lejos Por si uno necesita una asistencia Ya con el color Ya nos pueden distinguir a la distancia Bueno, hay un montón de callas Todos están pescando Todos disfrutando De una mañana hermosa Viento noroeste Condiciones ideales Realmente una pesca soñada Todos los tiros pique Brótola, pescadilla, corvina, congrio Y seguramente pejerrey Que todavía no tiré Pero están dando vuelta unas mangueras impresionantes Así que, amigos, seguimos disfrutando esta jornada Como siempre digo Única, irrepetible Y le vamos a dar a full Bueno, allá una brotolita Miren, le estaba diciendo que había brótola Ahí Sebastián de Vive Pescando Levantó su primera brotolita Una de esas Aparecen las grandes, grandes Las magnum Ni bien cayó Ni bien cayó Los monos y que La brotola esto No, no, esto es un congrio Como cabecea sin congrio Otro congrio No, me tiró a matar No, no No, es un terrible pescadillo Ay, qué cosa Y abajo La mancita La mancita es una pescadilla enorme Mirá que pescadilla Un títico pescadillo Pero pescó rarísimo Pensé que era un congrio Rarísimo Además, es el que es chique Sabés que la fumó Pero una Cabecea Rarísimo O cualquier cosa Es que congrio Una pescadilla hermosa Infernal pesca Estamos teniendo 900 metros Estaremos 900 metros En la costa acá, ¿no? Sí, 1000 Si, no tanto Si no hay que marcar Ahí está Ahí está picando Es impresionante Es impresionante El pique que tengo acá En estos momentos Es todo pescadilla Está lleno Lleno, lleno Por lo menos hasta ahora Todos los tiro pescadilla Mirá Pero tirar y sacar Tirar y sacar Tirar y sacar Ya tengo Ya unas cuantas Miren 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 lo que son Estas pescadillas Hermosas No, ya saqué Más de 10, 12 Pero impresionante Y doblete también Turchito Ciancita Les voy a mostrar En tiempo real Para que vean Lo que es Este pique Vamos a bajar Aparejo Si lo ven Estén encarnando Con anchovita Y abajo Un poquito Langostino Y Quileca anchovita Vamos a bajar Aparejo Pero hay Cualquier cantidad De pescadilla Coruina Y bueno Brótolas también Mira Ya está picando Ya picó Alguien cayó Es una pescadilla Estoy a punto A ver si puedo Agarrar una brótola Ah, si Llego a poner la killer Acá Un desastre Un desastre Tocó algo Impresionante Impresionante Estamos en un lugar Que hay muy buena Faculidad De que Estás Trata De que Estás Trata Y Casi Ni se percibe El pique De lo rápida Que son Impresionante La cantidad De pescadilla ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No está Le arre Dice que era un congrio Y ya que esas pescadillas Como está Miren el tamaño De las pescadillas Increíble Miren lo que son Las pescadillas Las pescadillas Y ganas ¿Cuánto tarda? Menos de 30 segundos Y ya una tiene pique Miren lo que son 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 Miren lo que son